Música 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 Es una base para ir a por la posada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Resultados de la fecha 32 en la postergada de la B Metro, empataron 0-0 Barracas-Chicago, Flandria 3, Merlo 0, Armenio 0, Comunicaciones 0, Los Andes 5, Chacarita 1, Defensores 3, Fénix 1, juegan a las 21-05, Deportivo Morón-Temperley. Las posiciones de la B Metropolitana indican que Chicago tiene 66 puntos, Atlanta 57, Temperley 55, Morón 54, Platense 53, Defensores con las mismas unidades, Los Andes y Chacarita tienen 51. Disputada la fecha de hoy, los promedios Flandria y Defensores de Belgrano se estarían yendo al descenso, se estaría salvando la Guayurquiza, un poco más alivianado el Deportivo Morón. Conmigo nunca vas a perder